Amigos, hola, hola, estamos haciendo un nuevo video para youtube, así que lo que vamos a hacer hoy día es apostar 50 soles a cambio de que hagamos, cumplamos retos Pero para eso nos vamos a ir antes, ¿dónde nos vamos a ir primo? A totus, nos vamos a comprar, a ver, vamos a ver que cosas, que cosas yo puedo rentarle a mi primo que está acá, se cree pues, pero nada, nada Así que amigos, vamos a ir a comprar a totus y nos vemos ahí, pero la cosa y la cuestión es que cada uno va a ir por su lado, no va a saber que voy a traer yo para retarle a él, o sea las cosas más feas y no voy a saber que va a traer él para que me rete a mi Entonces, así que amigos, vamos a empezar, así que mi estimado, ¡nos vamos! Vamos a saludar y indicarlo para cosas un poco asquerosas, no quieren ser más comunitarios. A mí sus cuadritos se necesita comer. A un calmero, a un calmero, a un calmero, a un calmero, a un calmero. Y esto es lo que vamos a llevar. Ya estamos de regreso, así que ya hemos ido de la tienda Porque creo que es lo que me quiere matar Estaba cargando un saco Y bueno, que importa Yo, él les va a mostrar primero que trajo A ver, que me vas a meter mi estimado A ver, dime ahora Mira, mira, mira De esto es Clorox Si lo tome justo para Eso es lo que hacías para Por ti, para los fechas Solamente para 50 soles Si es que se toma un vaso Es 50 soles 50 soles, como pueden ver 50 soles cada uno Así que Yo, mi primero Lo que he traído yo es un vinagre Vinagre bien chusco Pero como no es para mí Entonces lo traje para él Así que yo fui a comprar un vinagre A ver, ¿qué más te vas a hacer? 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 Mira que tengo acá un pelento Quiero que se lo coma así tal como está crudo No Mira Ya ves Ya que come con tu plato Listo Tu cuchillo está listo No te preocupes Yo traigo una leche Pero la cuestión es que sea un poquito más difícil Mira Combinado ¿Qué se llama? Bueno Espero que no se muera ¿No? Ya que él me quiere dar clorox Bueno Vamos a aclarar algo de esto Primo Tú mismo eres Porque tú has comprado esto Tienes que no es clorox Cuidado Después la gente va a estar hablando Están incentivando a que Que se maten Que se maten No queremos que Se mueran ustedes Oiganlo Oiganlo Esto en sí es un Es un clorox Solamente de finta Nada más Vamos a ver Al momento de tomar Qué es lo que realmente es Así que no se preocupe No se preocupe Y que no vayan a pensar Que nosotros estamos Incentivando a que ustedes Se vayan a tragar clorox Y vayan a la tienda Y eso Y después nos van a estar achacando Y ustedes han incentivado A que Se coman clorox Y esas cositas Por favor no queremos ver Así que No es clorox Vamos a ver en el video Así que No se No se exciten Como ustedes Lo saben Así que ya empezamos Así que primo ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Así Vale Al más nomás El más macho El más varón Va a empezar Yo Ya Mira primo Yo te quería proponer ¿Saben? Lo que quería decirte Es que Mira Si el recto hacemos De que yo me tome La mitad de vinagre Y yo me coma La mitad de esto Y la mitad La mitad Y sería bueno No está nada mal No está nada mal Y quien se lo toma Primero se lo acaba Sus cincuenta sores Quien se lo come Todo esto Todo completo Y primero Sus cincuenta sores Así que Mis amigos Vamos a ver Quien gana Yo creo que Estoy muy seguro Más que seguro Que yo lo voy a ganar No por gusto Lo tengo esta barrica Claro No por gusto Lo tengo esta barra No me gusta nada Así que miren Esto Esto Entonces No creo que Sea por gusto Yo creo que Definitivamente gané Creo que Ya me siento dueño De los Cien solcitos Que hay acá Cien solcitos No se lo creo No se lo creo Muy bien Vamos a partir Entonces De la mitad Y justo ya No, no Y algo Así que Mis estimados Vamos a Proseguir con este reto Creo que Definitivamente yo gané Y nada Ya Mucho bla 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 Empezamos Uno Dos Y Tres ¿Quién? Yo sé que Es imposible Tomarse vinagre Ya Yo creo que Ya he tomado Alguitos ¿No? Eh Yo creo que sí Voy a empezar Mejor con esto Estamos dentro Del tiempo Sí ¿No? 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 No se puede enfraquecer De más De lo que estoy Mira De verdad Bueno Este cuerpo caribeño No lo pueden conseguir Ninguna parte Es único ¿Qué se puede hacer? Ay Claro Primo No te envíes Este hermoso Cuerpo caribeño Que Bueno Ven que no pueden Lo gané Lo gané Lo gané Lo gané En el Pementón Lo gané Lo gané Lo gané Mira Que se puede Mira Que se puede Tenga No Ya 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 Ganamos Ya ganamos Porque Mira Mira No Realmente Esto No Por favor Porque es algo Asqueroso Ya 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 sé Que me han ganado Yo sé Que no vamos A poder Tomar Esto Es imposible Terrible No 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 Ya Pero La palabra Está dicha Así que Perdí Así que Mis Estimados Si quieren Seguir Viendo Este tipo De Contenido Pues no se Olviden Suscribirse No No Somos Muy Redundantes Pero Tenemos Que Indicarles A ustedes Que Siempre Se Paran Olvidando De Que No Se Olviden De Suscribir A Mi Canal Está Acá Abajito En El Botón Rojito Y Mi Primo Por favor Di Tu Redes Sociales Para Que Te En 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 Todas Las Redes Sociales Así Que Estamos También En Youtube Así Suscríbete Y No Te Olvides De Darnos Tu Comentario Sugerencias Que Puede Ser Para El Siguiente Lo No Si Estoy Hablando Porque Ya Saben Esto Siguiente Pudio Ya Entonces Voy Volver A Explicar La Cosa Es Que Hay Hay Que Llenar Esto Lo Invento Un Chino Ya Hay Que Llenar El Condón Con Agua De Ech Vamos A Llenar El Condón Con Agua Y Luego Nos Van Nos Van A Soltar De Una Altura Y Dice Que Nos Ahogamos Vamos A Así Que Si Esta Llega Si Esta Semana Llegamos A Unos 70 Suscriptores Vamos A Hacer Esto Esta Semana Y Si No Lo Hacemos No Lo Vamos A Hacer Así Que Ahí Queda Así Que Mis Amigos Chao Cuidense Del Maldito Coronavirus Así Que Mis Estimados Primo Que Quiere Dice Al Público Una Paladrita Más No 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 Yo Tami Casi Como Primo Está Haciendo Una Promesa Yo Tengo Que Hacer Una Cantidad Más O Menos Considerables Suscriptores Vamos A Ir Al Cerro Ya A Mi Campo A Mi Cerro Vamos Vamos A Ir Y Ustedes Saben Que En Cerro Hay Pues Lo Que Son Los Lagartijas Los Saltamontes Y Entre Otros Vamos A Comernos A Uno De Ellos Ya Vamos A Comer Como Eso En Cerro No En El Monte No En Cerro En Cerro En La Pula En Los Más De 4500 Sobre El Nivel Del Mar Así Que Amigos Nos Vemos Nos Quédense Campo Si Nos Vamos A Lacer No Primo Si Nos Pensamos Tengo Un Poquito Nos Podemos Ir A Comer Culebras Así Que Culebras Es Muy Intensivo Vamos A Disminuir Pero Vamos A Ir Buscando Algunas Algunas Cosas Para Detenerse A Usted Así Que Mis Amigos Gracias Nos Vemos Chau